Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos que se están conectando. Bienvenidos a la charla sobre la ciudad post-COVID y los espacios públicos. Antes de empezar y de presentarme, me gustaría agradecer a Dossier por la invitación. Creo que es una muy buena oportunidad de hablar sobre la ciudad y sus espacios y cómo planificar las ciudades del futuro. Mi nombre es Stella Schröder. Yo soy urbanista de mi profesión. Soy de Alemania. Allá he estudiado urbanismo en mi pre y en postgrado. Entonces, soy urbanista de 100%. Luego, he trabajado en Alemania en diferentes empresas, en institutos independientes, en el desarrollo de planes de desarrollo urbano, en la elaboración de estos planes. Luego, aquí en el Perú he trabajado con la cooperación alemana, apoyando a las municipalidades distritales cerca de Piura en su elaboración del plan de desarrollo urbano y en la planificación urbana. Y actualmente, soy profesora de urbanismo y coordinadora de urbanismo en la Universidad de Piura. Muy bien. Bienvenidos a todos. Voy a iniciar mi presentación, que tiene el título Desarrollo Urbano de Espacios Públicos en Función al Aislamiento Social por el COVID-19. Me gustaría iniciar con una foto que ya es una foto histórica, se puede decir, que es una foto del Times Square en Nueva York y es uno de los espacios públicos más transitados en el mundo. Tal vez es el espacio público más transitado, o era el espacio público más transitado, más por todo en sus tiempos, en actividades como Año Nuevo o diferentes conciertos. Y como lo podemos ver en esta foto, hay una acumulación de personas, no hay mucho espacio, no hay un distanciamiento social. De hecho, todos están ahí bien acumulados en un espacio pequeño, un espacio grande, pero mucha gente, ¿no? Entonces, en todas estas actividades que se han realizado en el Times Square, podemos ver estas imágenes, ¿no? Mucha gente de diferentes países, de diferentes lugares, aprovechando este espacio de forma en conjunto, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la foto, a una foto actual. Esta foto se ha tomado hace como unos meses, unas semanas atrás. Podemos ver el mismo Times Square, pero ahora no hay personas, no hay gente, ¿no? Entonces, podemos ver lo que está pasando, de hecho, en todas partes del mundo, que tenemos ciudades vacías, que la gente se queda en casa por las preocupaciones y para cuidarse. Y los espacios urbanos se quedan vacíos, no hay una vida urbana, no hay una vida pública. Y podemos ver esta foto como muchos otros espacios en las ciudades, en todas partes del mundo, ya básicamente sin vida, ¿no? De hecho, se puede decir que las pandemias, en este sentido, son algo como antiurbanas, ¿no? De hecho, lo que está pasando es justo, ¿no? Todo el contrario que dicen los arquitectos, los planificadores, como por ejemplo, el arquitecto Jan Heer, de Dinamarca, dice que nosotros, los humanos, somos animales sociales, ¿no? Queremos estar con otras personas. Y el problema actual que tenemos es que no podemos. No podemos salir, no podemos estar juntos con todos nuestros amigos aprovechando los espacios que tiene la ciudad. Entonces, básicamente, las pandemias nos quitan nuestras ideas básicas sobre la comunidad y también sobre la vida urbana. Porque justo en la vida urbana se encuentra toda esta acumulación de personas y con nuestros amigos podemos aprovechar la ciudad, ¿no? Entonces, aquí abajo tenemos otras fotos de París, por ejemplo, espacios públicos que normalmente están llenos, ahora se encuentran totalmente vacíos. ¿Qué más está pasando? Es que nosotros estamos cerrando nuestros espacios urbanos. Espacios como la plaza de armas que está aquí arriba o parques recreativos para niños ya se encuentran vacíos hasta cerrados, ¿no? Para evitar este contacto con otras personas, ¿no? Para no estar en contacto con los demás, para cuidarse nomás, ¿no? Eso es totalmente entendible. Así se están cerrando nuestros espacios que tenemos en las ciudades. Si caminamos por las calles podemos encontrar muchos espacios cerrados, hasta calles que están cerradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ya? Ahora la solución es que cerramos todas nuestras ciudades y así solucionamos el problema. Entonces, ya están cerradas, no podemos entrar más. Deberíamos quedarnos en casa todo este tiempo. Es la pregunta que tenemos actualmente, ¿no? ¿Y cómo queremos vivir juntos? Es que podemos ver que en otros países ya se ha levantado la quarantena, ya la gente empieza a salir, ya cada vez hay menos medidas de protección. Entonces, sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en conjunto con todos los demás en un espacio como una ciudad? En un espacio rural es mucho más fácil de mantener la distancia. Tal vez no se busca tanto la distancia, pero estar con otras personas. Pero en las ciudades es algo inevitable, de hecho. Entonces, si analizamos o revisamos las noticias, podemos ver que algunas ciudades ya han tomado medidas para mantener un distanciamiento social, pero abrir los espacios urbanos para la gente, ¿no? Esa es una foto de Nueva York. Sabemos que Nueva York ha sido una de las ciudades más afectadas en los Estados Unidos y en el mundo. Sin embargo, ya se está buscando una forma de reactivar la ciudad y para que la gente pueda salir de su casa y aprovechar los espacios urbanos. Así, en las últimas semanas hubo una marcha para fomentar el debate sobre cómo será la ciudad post-COVID. ¿Cuáles son las medidas a adaptar para garantizar un entorno urbano sano, seguro y sostenible? Y en las redes sociales hemos escuchado, hemos visto muchas charlas, muchas actividades como qué significa, cuál es el desafío de post-COVID a nuestro pensamiento de una ciudad, a nuestra planificación de una ciudad. La ciudad y el espacio público en tiempos del COVID. Igual se ha discutido sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo deberíamos utilizar o cómo podemos utilizar el espacio público en la situación actual? ¿Cómo nuestras ciudades pueden prepararse a una reactivación después del COVID? Espacios urbanos antes y después, ¿qué va a cambiar? ¿Ya nunca más vamos a volver a la ciudad que teníamos? Repensar las ciudades. Tenemos que repensar ahora la ciudad de otra manera. Tenemos que planificar de otra manera. Todas estas son preguntas y los diferentes profesionales de diferentes profesiones han hablado y han discutido sobre estos temas. Aquí tenemos unos más. Sin embargo, tenemos que entender que muchos sistemas, para que muchos sistemas urbanos funcionen correctamente, la vida urbana es el objetivo y no es el enemigo. Eso es algo que encontramos también en la nueva agenda urbana de Hábitat 3. Ahora, la ciudad no es el problema. La ciudad debería ser la solución para muchos problemas existentes en el mundo y en la vida urbana. Así, también tenemos que aceptar que no es algo nuevo. Es que siempre el mundo ha luchado contra pandemias, contra enfermedades y en las ciudades se han tomado medidas urbanísticas sanitarias para combatir pandemias, ¿no? Igual históricamente y son acciones que han influenciado la conformación de las ciudades. Aquí tenemos unos tres ejemplos de Europa y en estos, por ejemplo, aquí tenemos los ensanches de España, en este caso de Barcelona, que son los ensanches más conocidos, que es una expansión de la ciudad. Y en esta expansión de la ciudad, el arquitecto El Defonso Sada ha pensado en una planificación moderna y ya se ha adelantado bastante de la planificación de su época. Entonces, ya ha incluido un sistema de drenaje, un sistema de desagüe y ha pensado en espacios públicos, en avenidas amplias, pero al mismo tiempo tener espacios públicos y semipúblicos, ¿no? Entonces, de activar una vida urbana y al mismo tiempo tener espacios anchos, calles anchas para una vida pública con diferentes y una movilidad moderna, ¿no? Con diferentes carriles, ya ha pensado en el automóvil, en el peatón, para que todas tengan espacios. También tenemos el ejemplo de Nápoles, en Italia, ¿no? Que igual allá en el siglo XIX se ha pensado en una ampliación urbana para tener más espacios amplios, ¿no? Y también, por último, aquí como ejemplo en Francia, la transformación radical de París bajo el barón Haussmann, ¿no? En la misma época, más o menos. En todos estos ejemplos se han hecho intervenciones en ciudades demoliendo barrios enteros para realizar nuevas plazas, nuevas calles y nuevos espacios más anchos, ¿no? Entonces, se ha pensado en una creación de espacios de reproducción social pensando en una ciudad para todos. Entonces, después de ahora de muchos debates de cómo podemos planificar nuestras ciudades al futuro, se han definido algunas preguntas especulativas para explorar el nuevo futuro urbano que tengo aquí, ¿no? Primero, es la pregunta, ¿cómo las ciudades han permitido y vivido la pandemia? Eso es la situación actual. ¿Cómo podemos esperar que las ciudades se recuperen una vez que la pandemia haya alcanzado a su punto máximo? Entonces, ahora ya tenemos que pensar en estas preguntas. ¿Existe un modelo de una ciudad que sea resistente a la pandemia o todavía estamos explorando? Estamos buscando propuestas y respuestas, ¿no? También, ¿cómo se relaciona la pandemia con el tema de la resiliencia en términos generales? En la resistencia al cambio climático, riesgos naturales. Ya hace unos años atrás hemos tenido el fenómeno del niño costero en toda la costa peruana. Igual, ahora, después se ha repensado la planificación. Ahora, nuevamente tenemos que repensar la planificación, pero teniendo en mente todo lo que haya pasado, todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? También accidentes, guerras, ¿no? La cuestión de una ciudad post-COVID es solo de salud pública o también es una cuestión más amplia de seguridad, de supervivencia, de vivir con y adaptarse al cambio climático, ¿no? Nosotros como planificadores ya deberíamos pensar en la forma física de la ciudad, la estructura, la densidad o en algunos elementos, o ya deberíamos pensar en una planificación integrada con la economía, la sociedad, la cultura, la gobernanza y la política. Y, por último, ¿qué tipos de innovación urbana podemos esperar o promover en las lecciones que hemos aprendido durante esta crisis? Aquí me gustaría presentarles algunos aportes que puede hacer el urbanismo en la pandemia del COVID-19 y así encontrar con estas propuestas se pueden encontrar respuestas a las preguntas de la lámina anterior, ¿no? Entonces, primero, ya la flexibilidad del lugar de trabajo. Sabemos que ya es posible hacer el home office, trabajar en casa. Algo que hace como unos meses atrás ha sido algo muy surreal, ahora sí es realidad y sí se puede. Obviamente no es saludable estar en la casa todo el día, porque parte del trabajo es intercambiarse con sus colegas, encontrar nuevas formas, nuevas soluciones, y todo eso se encuentra en una comunicación, en un intercambio, ¿no? La resiliencia urbana como un paradigma. Eso es algo importante que deberían incluir a todas las ciudades en su planificación. La coordinación de diferentes administraciones vea un trabajo en conjunto, ¿no? Con el gobierno regional, el gobierno local y la población. Y pensar mucho más en temas de economía colaborativa o automatización, como cómo podemos trabajar con robots, con drones, y cómo podemos digitalizar nuestra ciudad, cómo podemos utilizar la tecnología que tenemos para mejorar nuestras ciudades y sus infraestructuras, ¿no? Ahora, estamos pensando a mediano, a corto, a largo plazo. Lo que estamos haciendo actualmente es que nosotros estamos en casa. Estamos con nuestras familias, algunos están solos, porque aquí nos sentimos seguros, digamos, ¿no? Que no tenemos contacto con los demás. Obviamente, si iríamos a otro sitio, a un lugar, un centro comercial, que es un centro comercial cerrado, allá estaríamos con otras personas en un lugar adentro. Y eso es, allá tendríamos un alto riesgo de contagiarnos. Entonces, ¿cuál es un camino intermedio, no? Encontrar soluciones afuera de la casa. Porque así nosotros podemos estar con otras personas, no estaríamos solos, pero tenemos un bajo riesgo de infectarnos, ¿no? Entonces, allá hay que pensar mucho en actividades, como correr, caminar, la bici, afuera con otras personas. Y justo hoy salieron las noticias del Ministerio de Salud, que ya a partir de hoy se puede salir, por lo menos para hacer deporte, ¿no? Entonces, en este sentido, la vida post-pandemia tiene una importancia en el vecindario, donde vivimos, en la zona, en nuestra organización, en nuestros asentamientos. Porque allá podemos tener una vida urbana, post-pandemia, local, compacta, amigable para el peatón y conectada con nuestros vecinos y con los demás, ¿no? Si hablamos, eso de verdad no es nada nuevo. Si preguntamos a la gente qué es lo que quiere de su ciudad, qué es lo que necesita, la mayoría dice espacios públicos, áreas verdes y naturaleza, ¿no? Entonces, allá sí se habla de espacios públicos de calidad en la ciudad. Lamentablemente, tenemos muy pocos espacios verdes o públicos en públicos sí, pero de calidad en nuestras ciudades, ¿no? La Organización Mundial de Salud nos propone nueve metros cuadrados por habitante y en todos los distritos, en todas las regiones del país, nos falta bastante para llegar a esta cifra. Además, si preguntamos a la gente, eso es una entrevista que hemos hecho antes de COVID, cuál es su visión, cómo ustedes quieren su ciudad. Y la mayoría decía, queremos una ciudad atractiva, con espacios públicos abiertos, con espacios cerca de nuestras casas, con actividades afuera de la casa, en el aire libre. Y así, en una ciudad post-COVID, deberíamos pensar mucho más en una ciudad de distancias cortas, no trasladarnos de una parte de la ciudad a otra para hacer las compras. No, deberíamos planificar nuestras ciudades así, para que todos tengan acceso a un supermercado, a un mercado y a los productos básicos dentro de su vecindario. Además, deberíamos pensar en distancias que podemos caminar o utilizar la bicicleta, para así conectarnos y transportarnos. Hablamos de densificar, pero no en un sentido de rascacielos, hablamos más en densificar, aprovechando los espacios existentes que tenemos en la ciudad. Y si analizamos bien, tenemos bastantes. Eso igual va con la nueva agenda urbana, que ya he mencionado, tener ciudades resilientes y ciudades compactas, que ya se ha definido en 2017, 16, perdón, cuáles son las pautas para una nueva planificación urbana al futuro. Y allá están. Simplemente, ahora, utilizamos estos guías que nos han dado para planificar nuestras ciudades al futuro. Y ya tenemos algunos ejemplos. Pensamos mucho más en el peatón, pensamos mucho más en la bicicleta. En muchas ciudades están cerradas algunas calles al tráfico para aumentar el espacio peatonal para los residentes, para mantener el distanciamiento social, pero a la vez aprovechar y utilizar los espacios de la urbe. Podemos repensar nuestras calles en un tiempo de distancia física. Podemos pensar cómo podemos reactivar la calle y una calle es mucho más que para el vehículo. Es una calle para la bici. Puede ser una calle que sirve para un mercado de una vez a la semana. Igual pueden ser calles abiertas para toda la gente del vecindario. Hasta que en situaciones críticas se podría instalar un centro de salud en la calle o se podría hacer clases de colegio o clases de baile, clases de danza, etc. Todo esto en el espacio público en nuestra calle que ahora no estamos aprovechando suficientemente. Así, pensar mucho en los espacios públicos que sean relajantes así para tener aire libre. Ahora, con todas estas semanas encerrados en la casa, necesitamos espacios para distraernos, para pensar en otra cosa, ¿no? Pensar en caminar, utilizar la bicicleta, hacer un picnic o simplemente cenar al aire libre, ¿no? Hacer algo diferente que tal vez todavía nunca en nuestras vidas hemos hecho, ¿no? Entonces, repensar el uso del espacio público y el valor que tiene en las ciudades. También son ejemplos de urbanismo táctico de poner en valor, o puesto en valor de las calles, aprovechando más la calle para espacios de reuniones, ¿no? Y tener más espacios para mantener el distanciamiento. Y así se podría recuperar la confianza de lo común, la confianza en los demás, ¿no? Eso como una oportunidad. También una activación de los parques vecindarios. ¿Qué está pasando en nuestras ciudades? Muchas veces tenemos espacios vacíos o una plataforma, pero en algún futuro se planea construir un parque. Ahora es el momento, ¿no? Podemos pensar en parques que pueden desempeñar un papel súper importante en el mundo post-pandémico. Pueden promover la comunidad, la salud, la socialización, ¿no? Y tener este valor agregado que es un momento de relajación para descansar y para dejar un poco el estrés que tenemos en nuestras casas, ¿no? Así, lo que ya he dicho, repensar este uso. Utilizar un jardín, un parque para comer, ¿no? Para hacer actividades físicas. Y hasta que los restaurantes, en algún momento, en un futuro mediano, en algunos meses, pueden pensar en aprovechar las calles para su negocio. Porque igual tenemos que pensar en nuestra economía, ¿no? Entonces, allá tengo algunos ejemplos hasta que las empresas pueden utilizar los espacios para vender sus productos. Ya se puede hacer servicios como para mascotas o tal vez cortes de cabello en los espacios públicos. Todo en la calle para evitar este problema de estar adentro, ¿no? Podemos tener muchas cosas afuera, ¿no? Todo se podría realizar afuera. También los servicios municipales que ya he mencionado, ¿no? Pensar en conciertos. Pensar en bibliotecas al aire libre. Entonces, allá tenemos ejemplos que se puede realizar y todas estas actividades se pueden realizar a corto y mediano plazo. También pensar en mercados, que lo que estoy viendo en nuestras ciudades es que muchas veces viajamos bastante dentro de la misma ciudad para llegar a un mercado. Entonces, pensar mucho más en lo local y pensar en mercados vecindarios, ¿no? Pueden ser cada dos o tres días. Allá hay diferentes modelos que se pueden implementar. Y, regresando a lo que ya he mencionado en una de las primeras láminas, tenemos este buen ejemplo de Barcelona de sus superblocks en sus ensanches y allá en los últimos años se han hecho diferentes activaciones del espacio público. Algunas cuadras se han cerrado totalmente, como lo podemos ver en las fotos, solo para el peatón y para la bicicleta, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que nos pueden guiar a cómo se puede utilizar el espacio público en nuestras ciudades. No es la idea de copiar lo que han hecho, es simplemente aprender de las buenas prácticas. Y todo eso es bastante aplicable en muchas ciudades en todo el mundo. Así también en Montreal, en Canadá, se están viendo soluciones similares, ¿no? Implementar un superblock como lo que hemos visto en Barcelona para tener más espacios para el peatón, ¿no? De cerrar la calle y tener el espacio para caminar, para utilizar la vereda para diferentes fines, ¿no? Y así, respetar siempre estas reglas de distanciamiento físico, ¿no? También, otra posibilidad que tenemos, y esto es un ejemplo de Luxemburgo y el otro es de Berlín, es usar nuestros espacios abandonados que tenemos en la ciudad. Ya lo hemos visto en algunas ciudades que han reactivado el aeropuerto y ahora es un cine, ¿no? O se están realizando conciertos. Sin embargo, podemos ver, podemos pensar a mediano plazo o a corto plazo, igual podemos pensar a largo plazo, ¿no? Acá, abajo, tenemos una foto del aeropuerto Tempelhof en Berlín que ya no está funcionando. Entonces, se abrió este espacio para los ciudadanos, para su población. Y todos los fines de semana se llena, pero como es un espacio tan amplio, ya no se acerca tanto, ¿no? Y así, mantener este distanciamiento físico. y otros espacios que tenemos en la ciudad como espacios industriales que ya no funcionan, que ya son abandonados, allá igual como antiguas fábricas, mercados, áreas militares, pensar en una reactivación para darle más espacio urbano. ¿Y qué pasa con el transporte? Hoy es el día de la bicicleta, el día mundial de la bicicleta. Ya Albert Einstein sabía que el uso de la bicicleta es algo bueno, entonces deberíamos recordar sus palabras que la bicicleta es como mantener en movimiento y encontrar un equilibrio. Y eso es lo que deberíamos encontrar en nuestras ciudades también. Así, la bicicleta juega un rol muy importante en esta ciudad post-COVID. Por un lado, podemos decir que la bici es un medio de transporte muy democrático, no se necesita muchos recursos económicos, todos nosotros podemos tener una bicicleta, es bueno para el medio ambiente, es bueno para la salud, nos sentimos mejor porque estamos haciendo actividad física y al mismo tiempo proporciona esta distancia física durante este tiempo de COVID y de post-COVID. Entonces, allá muchas ciudades están animando a sus ciudadanos a utilizar la bicicleta en estas situaciones para ir al trabajo, para hacer las compras y eso es como alternativa al transporte público. Hemos visto muchos videos, muchas fotos de gente, muchas personas en un bus, en una combi, sin tener un espacio propio adentro, entonces la bicicleta es una solución. Y así, en todo el mundo, las ciudades poco a poco están adaptándose a esta situación. Tenemos acá a Milán, Milán en Italia que ya ha implementado ciclovías de urbanismo táctico, ciclovías a corto plazo. En Alemania también se está pensando más aún en la bicicleta, aunque ya mucha gente usa la bici para ir al trabajo. también en Lima se está pensando en un sistema de ciclovías, en Bogotá se está una ciudad que ya hace mucho tiempo estaba trabajando en una red de ciclovías en su ciudad y así poco a poco las ciudades cada vez piensan más en este medio de transporte como una buena alternativa. Y como como dije no se necesitan obras que demoran años. Igual acá tenemos un ejemplo de Colombia financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo que es una intervención de urbanismo táctico de una ciclovía simplemente se ha pintado la ciclovía se ha puesto unas plantitas para una zona de protección y se ve bastante amigable. No es no es solamente útil también es bonito y hace a nuestra hace nuestra ciudad mucho más sí amigable con nosotros y también más sí más bonita ¿no? Entonces tenemos algunos principios para guiar la respuesta rápida de recuperación primero obviamente antes de pensar en la ciclovía tenemos que apoyar a las personas más vulnerables en la ciudad tenemos mucha desigualdad tenemos mucha gente en riesgo entonces pensar cómo se puede asegurar una vida digna para ellos luego pensar en ampliar y apoyar la orientación de la salud pública igual importante ¿no? como el distanciamiento físico como estrategia igual pensar en diferentes espacios en la ciudad con atención médica ¿no? Las calles más seguras para hoy y para mañana de eso ya hemos hablado en las últimas láminas ¿no? Pensar mucho más en el uso de la calle y darle espacio al peatón y al ciclista al final tenemos que pensar que los peatones deberían invitar a los carros en compartir el espacio y no al revés ¿no? Apoyar las economías locales en el diseño de las calles para que las empresas puedan volver a abrir su negocio traer comunidades al proceso algo importante en todos los procesos urbanos es trabajar de forma participativa trabajar en conjunto preguntar qué es lo que necesita la gente porque algunos nosotros podemos tener el conocimiento profesional y técnico pero lo que nos falta muchas veces es el conocimiento local ¿no? Allá es muy importante trabajar con las comunidades y adaptarse con el tiempo ¿no? Ver algunas estrategias que tal vez ahora nos parecen utópicas pero pueden ser utópicas pero pueden ser soluciones al futuro ¿no? Y así unir los esfuerzos Ya tenemos un ejemplo de China que una ciudad que ya ha pasado por todo esto que ya ha tenido o tenía sus calles cerradas por casi dos meses y después hemos escuchado que la gente tenía miedo de salir de la casa que la vida ya no es igual pero la ciudad sí está recuperándose entonces Wuhan en China ya puede ser como una primera prueba ¿no? cómo la gente utiliza el espacio urbano después de esta pandemia ¿no? Vea cuáles son buenas prácticas que se han implementado ¿no? Igual aprender de sus fracasos normal Entonces acá tenemos una cita de un planificador de China que dice que la diferencia es que ahora tenemos muchos más niños y padres en la calle porque antes los niños estaban en las escuelas pero sí están saliendo jugando fútbol aprovechando el lugar ¿no? Todo parece bastante normal solo una costumbre ya no existe tanto que es comer mientras caminar en la calle que es una costumbre que tenían en Wuhan pero ya ahora no se está haciéndolo ¿no? entonces abajo tenemos podemos ver algunas fotos una foto es que acá en el medio podemos ver cómo poco a poco la vida está reactivándose podemos ver espacios públicos y también podemos ver personas que están utilizando el espacio público y algo interesante acá es como un restaurante que ahora está vendiendo sus productos a través de una por una ventana ¿no? porque ya todavía no se permite tener aglomeraciones de personas en un espacio adentro entonces allá así la gente puede ir mantener el distanciamiento social y comprar comida también otra foto de la misma ciudad y una y nuevamente el urbanista chino que dice que ahora se ve que la gente ensucia menos y cuida mucho más su ciudad ¿no? y están muy desesperados por salir y para reunirse con sus amigos y familiares ¿no? entonces allá este valor que están dando al espacio público no no han dado antes ¿no? entonces allá de hecho la importancia del espacio urbano del espacio público ha aumentado así deberíamos pensar en un camino hacia adelante pensar en cómo podemos invertir en la gestión programar y refinamiento continuos de los espacios públicos tenemos ejemplos acá arriba de Colombia que ha hecho mucho eso en Medellín que se ha hecho mucho para mejorar los espacios urbanos y ver cómo los presupuestos municipales pueden ser utilizados para mejorar el espacio público que últimamente no se ha tomado en cuenta pero ahora ya es el momento de repensa y un punto importante en esta en este camino hacia el futuro puede ser un gerente local aquí tenemos junta vecinales jubecos que tienen una persona que puede ser la persona de contacto con la municipalidad o con otras personas en la ciudad o con empresas etcétera entonces estas personas pueden funcionar como conectores para romper estas barreras existentes que existen entonces allá crear grupos de ciudadanos con una persona que funciona como vocero que puede hablar con las municipalidades y puede intercambiar las ideas en cómo recuperar el espacio público en los diferentes barrios o vecindarios de la ciudad porque más importante es trabajar juntos los municipios los administradores y los residentes y así llegar a un futuro más resiliente y como para terminar repensar estos espacios públicos la próxima vez cuando salgamos salimos de la casa podemos ver todos los espacios urbanos que tenemos cerca de nuestra casa que no se está aprovechando bien entonces aquí una serie de fotos que todos estos espacios pueden transformarse en espacios urbanos post-covid para mejorar nuestras ciudades y tener ciudades más compactas y con eso muchas gracias por escuchar por estar aquí abajo tienen mis contactos si quieren me pueden escribir si tienen algunas preguntas creo que pueden realizar las preguntas por facebook nuevamente muchas gracias a dossier por la invitación y gracias ahora voy a ver si hay algunas preguntas Diana Rosemary me estás preguntando cuál es la prioridad de un parque después de covid obviamente creo que una de las prioridades puede ser primero un parque en el vecindario y también un parque con espacios amplios con bastante espacio para poder reunirse creo que las las pautas o digamos cómo diseñar un espacio depende bastante del lugar yo actualmente me encuentro en Piura aquí necesitamos sol sombra para protegernos del sol todos quieren área verde pero tenemos que pensar en una vegetación propia del lugar sin embargo lo que creo que eso es lo más importante en el diseño es un parque para todos tener espacios para sentarse para los ancianos tener espacios para los niños donde puedan jugar con su distanciamiento físico y al mismo tiempo tener espacios vacíos o incluso incluir espacios de multiuso que pueden ser utilizados como para un comercio o para diferentes actividades todo el diseño obviamente depende bastante del lugar allá no no hay como pautas fijas pero creo que algo importante es ver qué es lo que necesita la comunidad como primer punto en el caso de los planes de ciclovías en Lima están bien estructurados tengo que decir que tengo que decir que no tengo como vivo en Piura aquí estoy bien involucrada en todo lo que es la planificación de las ciclovías de Lima he escuchado que existe un plan del gobierno muchas veces y allá puedo hablar solo de manera general falta la conexión entre las ciclovías que muchas veces se planifica bien una ciclovía pero termina en la nada o en un semáforo y de allí no se sabe cómo avanzar además lo que muchas veces está pasando es que no se respeta el distanciamiento o la distancia de un metro ochenta normalmente se está pensando en como un metro ochenta del ciclista hasta el vehículo y eso muchas veces es un problema y allá una solución sería tener espacios de protección ¿no? como lo hemos visto en las fotos con plantitas o igual pueden ser otras estructuras ¿no? para que sean bonitas pero para mantener el espacio creo que ahora se está hablando mucho sobre el tema de las ciclovandas que sí pueden funcionar dependiendo de de tamaño de la calle ¿no? creo que la manera más segura es tener los dos carriles por un lado ¿no? tener el ciclovía por un lado y luego una zona de protección y luego una zona de estacionamiento así esto funcionaría como otra línea o otro carril de protección y luego recién si existe si hay espacio tener una línea de buses ¿no? lo que ya ahora está pasando muchas veces es que los buses están pasando por la ciclovía para para parar ¿no? entonces allá pero creo que cada hora justo hoy y todavía creo que están en vivo hay una actividad de la Asociación de Ciclistas del Perú y están presentando su propuesta de cómo y dónde construye las ciclovías en Lima y en otras ciudades a ver en el caso de Lima ¿cuál sería el plan de urbanismo táctico a corto plazo? en Lima ya existen muchos muchos colectivos de jóvenes arquitectos urbanistas etcétera que ya están trabajando en el tema de urbanismo táctico también está Lima como vamos que hace muchos años ya está haciendo actividades intervenciones en el espacio público cuando ocupa tu calle tienen allá una parte de Lima como vamos que está viendo como justo estas intervenciones tácticas entonces en Lima creo que actualmente hay diferentes tácticas que se pueden realizar al mismo tiempo el tema de las ciclovías es una también lo que ya he mostrado el tema de las de los paclets que son estos espacios para sentarse en en la en la calle ¿no? y así ganarle espacio al peatón a las personas que transitan allí y quitarle espacio al el auto ¿no? o el transporte vehicular en general también pensar en en Lima hay que pensar mucho en los en los asentamientos humanos donde básicamente no hay espacios públicos no hay parques allá se puede a través de actividades del urbanismo táctico realizar intervenciones a corto plazo para darle vida a espacios abandonados ¿no? para que la gente pueda salir de su casa muy importante también y al mismo tiempo en los vecindarios de toda la ciudad de Lima pensar en cómo reactivar ciertos espacios no importa si son espacios pequeños aunque más fácil más a corto plazo y vea qué es lo que necesita el vecindario ¿no? necesita un espacio para sentarse necesita un espacio para leer un local necesita un espacio para vender sus productos allá se puede pensar en muchas actividades y también les quiero animar ¿no? porque nosotros somos los ciudadanos y nosotros podemos influenciar bastante en el desarrollo de nuestras ciudades muchas veces estamos en una posición muy pasiva ¿no? y pensamos que la municipalidad lo va arreglar tiene que hacer la municipalidad pero también hay que reconocer que nosotros tenemos mucho poder ¿no? y podemos hacer un montón y si nos reunimos con otros grupos o con nuestros vecinos y organizamos actividades para recolectar fondos o cada uno dona unos 10 soles ya se puede hacer algo ¿no? y con cada actividad podemos mejorar nuestro espacio urbano y así también se mejora la calidad de vida y también se puede decir que si tenemos empezamos con una mini actividad con el tiempo estos espacios se transforman y cada vez se agrega algo más ¿no? y eso puede ser también una que me ocurre ahora una buena intervención para Lima serían estos huertos urbanos en espacios vacíos ¿no? que aprovechar los espacios para huertos del vecindario ¿no? y tener como productos locales y así al mismo tiempo mejorar el medio ambiente y darle vida a espacios vacíos abandonados tengo acá una pregunta más de Mendoza los espacios públicos en su mayoría son de carácter privado algunos son de propiedad municipal ¿cómo recomendaría enfocar esta problemática? Creo que en el primer lugar haría un tipo de catastro ¿no? en mi vecindario hacer ver cuáles son los espacios vacíos y luego ver ok son privados o son públicos si son privados en el tema de intervenciones temporales se podría hablar con los dueños y se podría proponer algo ¿no? sin embargo entiendo que eso es un problema y lo que estaba lo que ocurrió en la ciudad en Lima y en muchas ciudades en el Perú que se han ocupado los espacios y no se ha dejado espacio vacío ¿no? el espacio público también entiendo que muchas veces es complicado esta coordinación con propietario privado para 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 espacios de la municipalidad existe un catástrofe se puede ver cuáles son espacios vacíos sin embargo no importa si son espacios pequeños igual allá se puede hacer intervenciones y muy importantes por eso digo o lo recomiendo tener como una persona en el vecindario como un manager ¿no? un gerente de un grupo de ciudadanos que busca el contacto directo con la municipalidad pero nuevamente ¿no? como dije que no importa si es un espacio pequeño igual puede tener un gran impacto y poco a poco si se están mejorando los espacios públicos y muchas personas están haciendo un urbanismo táctico sin saberlo se podría lograr una mejora de la calidad de vida a ver ok tenemos que terminar muchas gracias a todos ustedes si tienen otras preguntas me pueden escribir no hay ningún problema creo que allá abajo pueden encontrar mi correo nuevamente muchas gracias por escuchar ojalá ahora estén un poco animados de salir de sus casas y mejorar nuestros espacios de la ciudad y también ver todo el potencial que tenemos en nuestras ciudades que muchas veces no lo vemos ¿no? pero sí existen entonces allá repensar un poco cambiar el chip ¿no? que muchos espacios no sirven solo para carros también sirven para otros fines y así poco a poco nos adaptamos a la situación actual entonces muchas gracias me despido cuídense chao 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 chao